¡Perfecto! No, funciona perfecto sin delay ni nada, eh La verdad, está muy bien Si eres fanático de los juegos y las consolas retro, pero se te dificulta configurar emuladores o sistemas como Retrobat o Retroarch Inclusive si no tienes tiempo de descargar todo lo que se requiere para tener tus juegos, tu colección de juegos retro en tu PC O no cuentas con el ancho de banda suficiente de internet, no te preocupes porque hay unas soluciones bastante económicas y bastante accesibles A través de AliExpress por ejemplo, o de Amazon también inclusive Y gracias a mis amigos de Hot Time Global Store me acaban de enviar un disco duro externo que trae una colección de juegos Ya Retrobat, ya trae todo instalado y todo configurado Entonces vamos a probarlo para que veas a ver si te conviene tener uno de estos La verdad yo creo que sí, pero bueno, vamos a verlo Vamos a ver, trae aproximadamente 60 mil juegos Vamos a ver cuántos sistemas trae, cómo viene y si realmente es de conectar y usar Entonces bueno, vamos a proceder al unboxing primero que nada Me acaba de llegar el paquete de DHL, muchas gracias a mis amigos de nuevo de Hot Time Global Store Ahí les dejo el link por si acaso lo quieren revisar y ver, hay diferentes opciones Este es el de 63 mil juegos de 500 gigas aproximadamente Y bueno, hay de más, pero ahorita vamos a ver este y luego ya después a lo mejor me mandan más Entonces vamos a proceder al unboxing Muy bien, vamos a abrir el paquete de DHL que me llegó Este, con cuidado obviamente Porque pues hay que tener aquí esto Y ahí está, ya ha salido Ya ha salido lo de DHL El protector, viene bien protegido el disco La verdad que me da gusto Como se llama, traen también este controles y todo eso Pero bueno, vamos a ver Bien, vamos a ver Creo que ya lo pude abrir Este, está bastante, bastante, bastante bien empaquetado para que no se vaya a dañar Y bueno, vamos a... Por fin, ya lo abrimos Lo más chido es que me quedan estas cosas Que se entrenan, ¿no? Ah, qué rico Bueno, ya lo vemos eso Pero aquí está Aquí está el game console, consola de videojuegos Viene un poquito oscuro El, el, este... La portada, ¿no? De la caja Vamos a abrirlo, a ver qué trae Y en sí, ah, sí trae Miren, trae controles y toda la onda Es el paquete de los controles Ahí les voy a dejar el link para que ustedes escojan El puro disco duro anda como en 600 Estos paquetes no sé en cuánto andan Pero me traen este control Tipo PlayStation Este... Pues no sé Sí, tipo PlayStation PlayStation 2, ¿no? Bastante bonito Se ve bastante bien construido, ¿eh? La verdad, sí se ve muy bien construido Los controles Lo voy a enseñar como referencia Fíjense, nada más para que vean Tengo un... Este control está en mil pesos Este, el... 8BitDo Pro 2 Este es un controlazo, la verdad Y así, al probarlo así esto Se ve bastante, bastante parecido, ¿eh? La verdad, me sorprende Me sorprende bastante Que la construcción de este control Este... Tiene aquí su código de barra Así toda la onda Para que, pues, chequen, ¿no? Lo del... De... Manuales y eso me supongo Bueno, este es uno de los controles Que viene Blanco También trae otro control Son dos controles De los que trae, ¿eh? Muy bien, la verdad Bastante bien Son iguales, nada más El color cambia, ¿no? Negro y blanco Están bastante bien construidos O sea, me sorprende, la verdad Porque he comprado otras consolas Y no se ven tan buena La calidad de los controles Entonces, la verdad Está muy bien Vean nada más O sea, tiene sus cositas y todo Y como les enseñé ahorita El 8-Bit Do Pro Que este sí lo compré Y me costó mil pesos Este... Pues está igual Se parece bastante, ¿no? Obviamente son más estilo PlayStation 2 Pero bueno Vamos a probarlos ahorita A ver qué tal funcionan Son cableados O sea, son alámbricos Pero, pues, la verdad Este... Yo hasta ahorita Los que tengo inalámbricos Es muy raro que los usen inalámbricos Bueno, vamos a hacerlo A un lado de estos Para ver qué más trae Y bueno Aquí abajo viene Protegido Básicamente El disco duro Me supongo Aquí está Viene en una caja Por un lado se abre Por este lado Y aquí está el disco Viene bastante, bastante Protegido todo Es de 2.5 pulgadas Externo USB Creo que trae USB-C Y USB normal Mira, aquí está USB 3.0 O es rápido Desde alta velocidad 5 GBPS Dice Según Sí HDD SDD No sé si traiga un HDD Un discuduro mecánico O un SDD O sea El Solid State De estado sólido Vamos a ver No necesitas herramientas Vamos a abrirlo Bueno, aquí ya lo tengo abierto Pero antes quería ver Esto de acá abajo Dice HDD Puede ser mecánico O de estado sólido USB interfaz 3.0 Alta velocidad Y bueno Y acá atrás trae esto Las especificaciones Es SATA 3.0 USB 3.0 5 GBPS 5 GB por segundo Y bueno Es un discuduro de 2.5 pulgadas Entonces ya nada más Se conecta Y se usa Vamos a ver Traía por aquí Un manualito Aquí está Dice J Machen Hyperbase RB2 Bueno Pues este Aquí está todo Dice Nos gustaría Agradecerle por comprar Con J Machen Etcétera Etcétera Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuánto trae Cuánto espacio tiene Vamos a abrirlo De aquí Con cuidado Porque no sabemos Si es mecánico O de estado sólido Creo que es mecánico La verdad Si es un disco duro Mecánico Aquí dice Disco duro Trae Déjenme ver A ver si le puedo ver De aquí No alcanzo a leerle Cuánto trae De A 2 TB Es de 2 TB Entonces este es el paquete Más Más amplio Que trae Es de 2 TB Yo pensé Que me habían mandado De 500 GB Porque me mandaban Ese enlace Pero bueno Me mandaron De 2 TB Con controles Muy bien Este es un De USB Normal a USB Y bueno De aquí se saca El cable Este De aquí se conecta Con este lo conectamos Si tu computadora Tiene interfaz USB Pues bueno Ya no me lo pones así Creo que se puede conectar A Android también Luego lo vamos a ver Eso también Vamos a hacer varios videos Para no extendernos tanto Aquí está Listo Muy bien Aquí está Ahora vamos a probar A ver Qué tal A ver qué hace Vamos a ver Qué hace En la computadora Bueno Tenga mucho cuidado Con este Porque es mecánico Entonces se puede dañar Bien Tengo aquí una máquina De una portátil Vamos a probar Vamos a probar que funcione Y luego ya lo conectamos En la otra Para hacer el close up ¿No? Pues bueno Vamos a conectarlo Ahí está Ya lo conecté Se prendió un poquito verde Vamos a ver Bien Ya tenemos aquí El disco duro conectado Aquí está Este es lo que trae Vamos a poner Que no queremos Que lo Que lo revise Los virus Trae dos cosas Trae un DirectX Repair Que este es el que debes de ejecutar Cuando Tienes problemas Para Que nunca has instalado Emuladores Y eso por ejemplo Aquí adentro El GPVCRB2 Tenemos el Retrobat Ya el sistema Retrobat Y todo Vamos a probarlo ahorita Otra cosa que tenemos Bueno Falta conectar Es el control Vamos a probar Con este blanco Con este control blanco A ver Este Lo vamos a abrir De aquí Bueno Ya viene Este El cable Tiene el cable Bastante largo Son como No sé Un metro y medio Yo creo Tal vez dos Vamos a conectarlo Abre Este vibra Y toda la onda Vamos a ver Que onda Entonces Vamos a ver Ahora si Ya estamos listos Ya está listo El dispositivo Dice Vamos a ver Dice Beitong DZ Gamepad Vamos a ver Si lo reconoce Como control De Xbox 360 O a ver Que onda Bien Ya tenemos Control listo Vamos a Iniciar el Retrobat No vamos a configurar Nada Vamos a ver Si lo agarra Si no agarra El control Ya lo configuramos Damos doble clic En Retrobat Vamos a ver Que pasa Inmediatamente Es rápido El disco Fíjate Tiene buena velocidad Ahí está La clásica No Vamos a bajar Un poquito Naomi 2 Y se empieza A cargar ahí Batocera Se ve bastante Bien ahí Como tipolograma La interfaz Room 1 Batocera Room 3 RGM RGVM V1.95 Es el sistema Vamos a ver Si trae Que versión trae Pero bueno Ahí está Vamos a bajarle Bueno Podemos ver Aquí Está bastante Atractivo Este Esta interfaz Trae 16101 1292 Juegos Entonces Si trae Bastantes Recuerden Que el disco Duro Que tengo Aquí Que me mandaron Mis amigos De JM Global Store Es de 2 terabytes Entonces Este Bueno Aquí está Jmachen Hyperbase RB2 Se llama El producto Jmachen Hyperbase RB2 Como quiero Bajar El enlace De compra Ahí en En el En la descripción En la descripción Luego al principio Va a estar el enlace Para que Vayan y vean En el express Cualquier cosa Comentarios Dudas Sugerencias O si tienen Preguntas Sobre cómo O cuál Escoger Ahí me dejan Comentarios Ok Ya luego Si hay chance Hoy Digo Si hay chance En este video Este Vamos a ver Cómo seleccionarlo El de 2 terabytes Y si no En otro video Lo hacemos especial Bueno Dice Ok Ahí son 102 mil Son todos los juegos Aquí Vamos a ver Si jala Este Si Al parecer Si funciona El control Por arriba Para abajo Muy bien Todos los juegos Vamos a probar El arcade Dice Arcade Trae El main Que es Uno de los El problema De main A la hora De configurarlo Es que Pues hay muchas Versiones Entonces Es bueno Que ya estén Configurados Aquí Uno de los Difíciles Es donkey Kong Porque tienes Que Trae aparte Los archivos Del sonido Donde Algunos tipos De efectos De sonido Entonces Vamos a probar Vamos a Vamos a Entrar Bueno Era con El Con el Perdón Con el Con el Entramos Y aquí Nos trae Eriet Games Dice Flagrally 99 The last Ward Aquí Si se Se Obviamente En todos Lados Vas a Encontrar Duplicados Realmente Vale más Tener los Demás O sea Los Mismos Aunque Sean Doble O triple Que No Tenerlo Entonces Este En todos Lados Pasa El Off Day Ese no Lo Conozco El 005 El Golden Eye Vamos a Buscar A ver Si está El Donkey Kong Select Tenemos Opciones Filter Games By Text A ver Aquí Le damos A ver Luego Filter Games By Text Y Vamos a A ver Si me Los Da Aquí Están Todos Donkey Kong Este Donkey Derby Donkey Donkey King Donkey Kong Este Es El Creo Que Este Es El Original Vamos A Darle Vamos A ver Si Funciona Bien Dice Xbox 3 Control No Configurador Vamos A ver Eso A ver Este Botón 1 No se Escucha Ah Es que Lo tengo Bajado Miren Eso No se Oye Porque En Algunos Archivos No Está Configurado Es Difícil Configurarlo En El Main Es Muy Raro Que Te Encuentres No Se Oyen Los Pasos Tampoco Del Mario Y Bueno Vamos A ver Ahorita Todo Bien Todo Bien Ese Si Suena A ver Se Mueve Un Poquito Vamos A probar Con El Con La Con Esta Andale Con Con El Pad Como Que No Responde Tanto Y Con Este Si Con El Joystick Si Responde Muy Bien Y Perfectamente Bueno Ya Probamos Uno Vamos Salirnos Me Supongo Que Le das Dos Veces Ahí Está Se Regresa Si acaso No Le Este Aquí lo Que Tenemos Que Hacer Es Ir A User Interface Settings Y Música ¿Dónde Está La Música Aquí No Aquí No Era El Audio Que Sound Settings Sound Settings Perdón El Volumen De La Música Vamos a Quitarlo O También Podemos Hacer Esto Para No Batallar Aquí Pueden Hacer Esto Miren Acá Abajo Quitan El From the Music Y Ahí Está Esto Perfecto Ya Quitamos El Este El Arcade Aquí Para Poder Tenemos Que Darle Al Select Y Reset Filters Para Que Aparezcan Todos Juegos Otra Vez Aquí Están Todos Los Juegos Entonces De Main Vamos A ver Cuantos Juegos Trae De Cada Uno Bien Estamos Aquí En Arcade Entonces Vamos A ver Todo Lo Que Trae Estos Todos Juegos 1292 Arcade Trae 39 287 Aproximadamente En Main Y Lo Trae Los Favoritos Aquí No Tenemos Ninguno Porque Los Tenemos Que Marcando Nosotros Como Favoritos Los De Light Gun Trae 593 Juegos Vamos A ver Trae Este De La Pistola De Luz Que Obviamente Pues Emula Con El Control No Con El Joystick O Con El Mouse Más Que Nada Con El Trae Ahorita vi Uno De 7800 Alien 3 De Mame Aquí te aparecen Del lado Derecho De la pantalla Si se fijan Donde está El nombre Alien 3 Alien 3 The Gun Dice De Que Sistema Es De Mame De Atali 700 800 Este es De Ness De La Pistola Ness Amstrad Etcétera Bueno Tiene Es Como Para Son Bastantes No Quiero Verlos Todos Obviamente Porque Nos Tarda Mucho Quiero Ver Más Menos De Que Juegos Trae Vamos A Regresarnos Al Menú Principal Los Últimos Jugados Es El Doc Y Marty Mcflare 50 Ya No Los Tengo Estos Pero Como Que Han De Haber Probado El Sistema No Yo No Los Jugué Pero Han De Haber Probado El Sistema Y Algunos Algunos No Traen Este Es Muy Sensible El Pad De Este Control De Estaba Viendo Eso Vamos A Checar Eso También Con El Otro Control Este Pero Bueno Pues Se Agradece Que Nos Hayan Mandado Dos Controles Como Quiera Que Hasta Ahorita Están Funcionando Bien Bueno Vamos A Entonces Aquí Tenemos Su Primero Galaxy Y Vamos A Regresarnos A Los Play Estamos En Vertical Games Jogos Vertical Es Como El Pues Aparecen Todos Los De Maquinitas No Los Típicos 99 De La La Cruceta No La Cruceta El Pad De Este Por No Creen Que Yo Lo Estoy Haciendo Sino Que Se Hace Solo 1941 1942 Trae Todos Los Juegos Son Verticales De Pantalla Así Más Larga Más Más Larga Que Ancha Y Bueno Y Lo Sigue Retrobat Aquí Pues Trae Todo Lo De La Configuración Aquí Trae Todos Los Emuladores Etc Lo Que Hemos Visto En Los Tutoriales Que Tengo Si No Los Has Visto Ahí Te Dejo El Link También A Los Tutoriales De Retrobat Te Son Atrás Que Tiene 100 Juegos De FB Neo Vamos A Ver Si Viene El Circus Charlie Ese Me Encanta El Circus Charlie Este Me Trae Que Más Wonder Boy El Wonder Boy 3 Que Son Tres Juegos En Uno Ah No Este No Lo Trae Bueno No Eran Esos Me Confundí Este El Saxon Que Fue Toda Una Revelación Ese Juego El Saxon No Si Lo Recuerdan Y Este Street Fire Vamos A Pro Street Fire Vamos A Ver Street Fire El Original Dicen No Configurado Aunque Dice Que No Está Configurado Usando Fallback Supongo Que Es El Default Vamos A Ver Si Le Damos Aquí El Start Japón Estados Unidos Estados Unidos USA Vamos A Ver Si Trae Los Controles Tendría Tendría Este Juego Tendría Mira Si Gané 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 Bien Se maneja Muy bien La verdad Bastante Responsivo El Control Un Poquito Siento Como Que Le Falta Un Poquito Pero Bueno Vamos Saliendo De Aquí Vamos A ver Que Más Trae MAME 2003 Plus Dice Es Que Hay Varias Versonas De MAME Entonces Está Bien Que Traiga De Varias Aquí Trae El 88 Games 96 Flag Rally Trae Exactamente 38 994 Es de Los que Más Trae Juegos Este Pero Bueno Ya Lo Tienen Que Descargar La Verdad Está Bastante Bien Porque No Tienen Que Descargar Luz Son 10x10 Se Traen Chorro Muchos Duplicados La Verdad El Tender Fight Fregonsísimo Se Para Configurar Los Controles Ya Saben Nos Vamos A Y Controler Settings Le Damos Y Control Mapping Le Damos OK Y Dice Que Detecto Dice Deja Prendí Un Botón Lo Tiene Configurar Como 360 Y Ya Saben Hay Que Aplastarle A Todo Este Ahí Los Botones Son Los De Este Lado Primero El A El B La Y La X Lo Start Es Este El Select Es Este Deep Up Deep Down Left Y Right Left Shoulder Right Shoulder Left Analog Up Left Analog Left Right Analog Up Analog Left El Left Trigger Es Este Left Stick Press Ok Presionamos Y Este El Hotkey Que Normalmente El Hotkey Cual Era Creo Que Era Este El Back Le Puse Y Le Damos Ya En OK Y Listo Ya Nos Regresamos Ahora Si Ya Están Mapeados Atari 2600 Trae Obviamente Tené Que Tratar 2600 Atari 8800 Perdón XC Es La Computadora Esta Atari 5200 Atari 5200 7800 Atari Links Trae 93 Juegos De Este 114 Se Me Lo De 3381 De Atari 5200 899 8800 X 5400 64 Y De Atari 2600 2216 Trae Bastantes Bastantes Consolas Atari Jaguar 56 Juegos Este No Trae Tantos Ya Wonder Swan 124 Y Les Trae Una Pequeña Historia De Que Dice The Wonders Released In Japán Se Lanzó En Japón Consola Portátil 16 Bits Vamos A ver Que Trae Este Amor Unit Con Horas De Entretenimiento Horas Y Horas Y Horas Trae Bastantes Juegos Nada Más Y Nada Menos Que 124 Y Los Wonders Color Porque Estos No Eran A Color Estos Ya Son A Color Trae 102 Juegos Estos Son De Bandai La Wonders One Este Salió En Japón Realmente No Se Si Salieron Aquí En México No Me Acuerdo La Verdad Capcom Play System 1 Trae 34 Juegos Capcom Play System 2 Trae 40 Juegos Coleco Vision Fue Una De Directamente Vamos A Si Jala Vamos A Recordar Viejos Tiempos Así Rápido Digo Muchos Dirán Que Fea Se Ven Las Este 60 No Configurado Según Yo Ya Lo Configuré Pero Bueno Probablemente Hay Que Configurar Este No Se Si No Se Esta Es Con El Pad Y Con Estas Altas Perfecto Para Para Subir No Sube No Sube Ahí Está No Agarra Bien El Pad No Se Si Si Está Fallando Mi Control O Que Onda Que Sea Pero Bueno Ya Tengo El Otro Control Ya Puse El Control De Color Negro Vamos A Ver Este Si Carga Y Todo Vamos A Probar Aquí Se Supone Que Está Configurado Y Todo Pero Vamos A Configurarnos Control Mapping Vamos Otra Vez Como Presionas El Botón Y Este Le Das El Back Ok Ok Listo Ya Quedó Muy Bien Vamos A ver Si Este No Está Tan Este Se Siente Mejor En La Verdad Vamos A ver Vamos Vamos Probar Colectivision A ver Colectivision Este Esta Es que No me Acuerdo A ver Este Si funciona Mira Este Si camina Si Está Fallando El Otro Control Como Que Salió Mal Los Voy a decir A ver Si Me Lo Cambian Pero Bueno Son Grátidos Vienen Grátidos Controles Obviamente Si Funciona Muy Bien Ahora Si Ya Este Ya Funciona Bien Ya No Se Está Moviendo Tanto A ver A ver Ahí Está No Es que Está Difícil El Juego Aunque No Crean Si Está Difícil Perdón Pero Vamos A Ya Funcionó Ok Vamos A Seguir Viendo Teníamos Entonces Colectivision Ahora Vamos A Ver Como 64 Como Me Encanta La Computadora Como 64 Nosotros La Teníamos También Mi Hermano Y Yo 6919 Juegos Trae Si Hay Que Verlo Este Se Merece Un Video Aparte Completamente Este Porque Si Está Muy Largo La Verdad Tiene Bastantes Cosas El Este Disco Duro Este Si Tiene Problemas De Deep También Este El Mismo Está Muy Sensible Amiga La Amiga La 500 La 600 Y Ya Viene Todo Configurado Osea Es Lo Más Bonito Que Viene Ya Este Sin Problemas De Correr No Creo Que Todos Los Juegos Algunos Juegos No Vienen Configurados Otros Si No Sé Pero La Verdad Este A ver Hasta La Amiga No Me Pasé Porque Se Está Moviendo Mucho Vamos A ver Si Viene Algo Afterburner A ver Vamos A ver El Afterburner A probar A ver Que Tal Obviamente No voy Alcanzar A probar De Todos De Todos Los Sistemas Porque Pues No Hay Tiempo Pero Sigue Diciendo Que No Está Configurado En Checar Eso A ver Pues Aquí Tu Play Es Que Estos Tienen Teclado Son De Teclado Entonces Este Si Está Así Como Que Muy Bien Vamos A ver No Tiene Sonido Como Que Le Quité El Unido Yo Creo Bueno Es Uno De Los Tantos No Ya Algunos Si Va A ver Que A lo Mejor Hacerles Una Configuración Personalizada Pero Eso Les Digo O Se Eso Pasa En Cualquier Lado Realmente No A ver Afterburner SEGA Nada Más Para Quitarnos La Cosquillita Lo Que Diga Eso De El Xbox Control 360 No Está Configurado Aquí Si Le Con Con Pad Con Que Disparo Con Que Este Se Trabado Obviamente Bueno Es Normal Que Se Quede Trabado Por Eso Tenemos Varios Este Estamos En Es Que Se Quedó Pegado El El Pad Del Control El Control Si Están Así Como Que No Como Que Están Fallando No Si Me Tocaron Así O Que Ondas Pero Yo Lo Recomiendo Que Obviamente El Control Pues Estos Son Muy Baratos Están Muy Construidos Se Ve Muy Bien Construidos Pero Si Están Fallando De 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 Odyssey Odyssey 2 Una De Las Primeras Consolas Que Pegó Bastante Tenía Muchos Juegos Y Tenía Este Era Como Una Computadorcita Esta Siempre La Quise Yo Aquí En México No Salió La Verdad Salió En Estados Unidos Puerto Rico Y así Intellivision El Intellivision Tiene 176 Juegos De Intellivision Vectrex La De Vectoriales Gráficos Vectoriales MS 2 Trae Dos Juegos Nada Más Obviamente Le Podemos Agregar Juegos Trae Descent Y Duke Nukem Vamos A ver Este Rápido Este Está Muy Bueno La Verdad No Se Que Onda Con Esto Que Pero Set Main Catalog Commit Help Será Este Este Nunca Lo He Usado Este Emulador Así Mira Fíjalo Le Al Exe Bien Este Se Jugaba Con Control Así Nada Más Duke Nukem 3D Si Alguien Lo Jugó Ahí Déjenme Sus Comentarios Está Muy Bueno Este Juego La Verdad Vamos A darle De nuevo No tengo Configurado El Control La Verdad No Se Jala Con A ver No Se Si Jala Con Si Jala Con El Teclado Así Con Este Juego Es Que Era De Teclado Son MS2 Son MS2 Entonces Este Como Disparas Con El Shift Con El Control Lo Que No Se Como Disparas Pero Bueno Ahí Este Lo Voy A Investigar Y Ya Lo Vemos Más Detallado Pero Si Jala Nada Más Que Jala Con Teclado Porque Obviamente Pues Era Computadora No Se Usaban En PC Entonces Supongo Por Eso Jala El Teclado Ok MSX Otra Computadora Que Pegó Bastante Esta Es Del 87 8 8 Más O Menos Dice Machine Sobre Sin Están Microcomputadores Con Vocación Doméstica Nacional De Origen Japonés Lo Que Permite Que Mágenes Por Los Manifabricantes Sean Compatibles Entre MSX 2 1 De Juegos De Windows Tenemos Dos Juegos De Estas Son 1069 De Esta De Windows Son Dos Juegos Nada Más Cuáles Son Maldita Castilla Plants Versus Zombies Bueno Le podemos Meter Más Como Quiera O sea Aquí lo Bueno Es que Ya están Configurados Los Emuladores Ya Nomás Tienes Que Meter Los Juegos Es Lo Que Vamos A Ver También Otro Video Si No Más Metiendo Los Juegos Ya Funciona Turbo Graphics 16 Este Estaba Fregón También A ver Si Lo Consigo La Consola Original Trae 413 Juegos Era Una Revolución Después De La Nintendo Entertainment System Era Una Revolución Este Trae Muchos Juegos Ya No Puedo Jugar Porque Ya Me En El 89 PC FX Este Contra De 316 Juegos Y Son Bastantes Conocidos Casi Son De Arcade Este Battle Roadrunner Este Es El Bomberman Mira Que Más Trae Bastante Después Tiene 400 Y Algo Bueno PC FX Trena Más 6 Juegos Este Dice El Del 94 Después Del Super Graphics Es Es Que Todos Querían Entrarle A Los Videojuegos En Ese Entonces Trae 4 5 6 Juegos Game Watch Los Clásicos Game Watch Trae Bastantes Mira Trae 59 Juegos De Game Watch El Donkey Kong El Clásico Donkey Kong Esos Juegitos Ojalá Alguna Vez Tengan La Oportunidad De Verlos Porque Eran Pues Prácticamente Lo Primero De Lo Primero Que Salió Con Eso Nintendo Se dio Conocer El NES Nintendo Entertainment System Trae 4670 Juegos Uff Este Es Uno De Mis Consolas Preferidas Obviamente Por ahí La Tengo Acá No Se Si La Vean Pero Aquí La Tengo La Original Family Computer System El Sistema Que Se dio Como Extensión Para La Nintendo Es De La Famicom 229 Juegos Ya Luego Los Iremos Viendo Más Detalladamente Game Boy El Nos Divertimos Con El Game Boy La Verdad Super Nintendo Obviamente Puede Faltar Super Famicom De S339 Y De La Super Nintendo 3702 La Super Famicom Ah Dice Satellaview Una Extensión De La Super Famicom Satellaview Se Liberó Se Lanzó Solo En Japón En 1995 Hay Que Verlos Virtual Boy La Consola Que Fracasó De Nintendo Porque Estaba Medio Rara Mareaba Y Eso Está Chido Trae Bastantes Juegos 331 Nintendo 64 517 Juegos De Nintendo 64 Que Buena Onda El 007 The World Is Not Enough Perfecto Gameboy Color También Trae 1485 Juegos De Gameboy Color Osea Se Trae Bastantes Juegos Bastantes Juegos Este Nintendo Gamecube Trae 35 Juegos El Gamecube 335 Juegos Dance The Revolution Legend Of Zelda Mario Golf Mario Card Double Dash Así Rápido Mecánico El Fallas En Sonido Que Se Corta Un Poquito Pero Normalmente Así Me Pasa En Todos Lados Y Vamos A ver No Es que No Se Como Es Al Revés Ok Funciona Perfectamente Bien Perfectamente Bien No No Alcance ¿Cómo Tiro Eso Si O Que Bueno Ahí Está Funciona Perfectamente Bien Vamos Salirnos Gameboy Digo Gameboy Gamecube Perfectamente Bien Ahora Vamos Gameboy Advance También Trae 2632 Juegos No Con este Disco Duro Se van A Se van A Papiar La verdad Pokémon Mini Este No Lo Conocía Fíjate Son Minijuegos Su cartuchito Y todo Obviamente Son los Gráficos Muy Limitados Pero Pues Eran Juegos Portátiles De aquel Entonces Salió En 2001 Dice Manufacturo Fabricado Y distribuido Por Nintendo Es La Consola De Juegos De Cartucho Más Pequeña En Existencia Trae Juegos De Cartucho De 8 Bits Pues Si Con Razón Pero Bueno Pues Todo Es Son Juegos Que Había O sea Conforme Fue Pasando El Tiempo Pues Íbamos Evolucionando Y Bueno Sigue La Nintendo DS Que La Que Tengo Aquí Tengo Yo Una Original Es 1736 Juegos De Video Aparte Se Merece Este La Wii Nintendo Wii Trae 20 Juegos Nada Más Obviamente Porque Están Más Pesados Estos Ya Son De Gigabytes Por Eso Trae Mario Car Wii Vamos a ver Si viene Configurado Y La Verdad Ya Tienes Todos Los Juegos Ya No Tienes Que Hacer Nada Uy Qué Graficazos Vamos A Vamos A Bien Muy Bien Trae Vámonos Con Con El Salvajes Esto Bueno Ah Voy Al Reves No Para El Otro Lago Bien Con Estrellita Vamos A Fregarnos Gente No Bueno Perfecto Si funciona Y funciona Muy bien Y Ya Probamos El Wii Que Es Una de Las Que Más Me Interesaban Porque El Wii Me Fascina Nintendo 3DS 465 Juegos Este También Necesita Un Mira Este Ace Combat Quiero Comprar El 7 Que Está En Oferta En Steam Para PC Batman Arkham Origins Black Gate No 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 Que Juegasos Trae Este La verdad El Utrolua Game Framework Este No lo Conozco Es un Motor De Desarrollo De Juegos 2D Ok Que Trae Que No Se Bueno Lo Trae Open Beats Race Open Rage Es Un Motor También Gratis Para El Bit Mops Que Clásicos Homebrew Estos Son Para Juegos Así Este Trae Nueve Juegos Bueno El Otro El Open Rage Trae 169 Juegos Alien Contra Predator Están Buenos Estos Vale La Pena Que Le Den Un Vistazo A Estos Lo Trae Homebrew Ports A Este Pues Trae Juegos Así No El Minecraft Como El Minecraft Más O Menos El Doom 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 2 Etcé Oye Pues Trae Bastantes Consolas La Verdad El Atomis Wave Oh My God Trae Siete Juegos Nada Más Pero Estos Juegos Son Muy Excelentes Eso Me De Arcade Pero Basado En Cartuchos Como Tipo El Neo Geo Este Llama Que Es Un Estándar Que Utilizaban Para Los Controles Eso 2012 16 Megas De Ram Bastante Para Ese Entonces En 2004 Fíjate Bueno Y Luego El Sega SG 1000 Ese No Lo Conocía La Primera Consola Normal Lo Más Que Salió En Japón Y Luego Dice Si En Japón En 83 Clásicos No Los Clásicos Porque Es Sonic De Hedgehog Quien Sabe Pero Bueno Sega Más El Sistema Obviamente Que Si Trae Sonic Trae Contos Juegos Este Trae Que Es 30 Con Esta Minsana Divertido Bastante Tiene Que Traer Sonic No Puede Ser Que No Nos Traiga La Verdad Hoy Entre Bastantes Juegos Mortal Kombat Hasta El 3 Sonic The Hedgehog Perfecto El Seagenesis El 6 Bits El Game Gear El Portátil Wow El Sega CD También Lo Trae El Seagenesis 32 X Ya Más Acá Que Este Salió En Gaño Salió Este No Dice Pero Bueno Lo Lo Haremos De Cada Consola Con Detalle El Sega Saturn Este Juego Con Panzer Dragon Y Los Dreamcast Obviamente Tendría Que Traer El Dreamcast Trae 327 Juegos Y Del Panzer Dragon 34 Estos Ya Son Más Pesados Por Esto Trae Menos Del Naomi Que Vimos Ahorita Trae 112 Juegos De La Sharp X 68000 Trae 771 826 Juegos De Sinclair Sinclair 2 Este Az X Spectrum Sinclair 2 También Sonaron Bastante En los 80 En aquel Entonces Mira Nomás Los Tipos De Gráficos Neo Geo Obviamente No podía Faltar Con 160 Juegos Que Son Más O Menos Aproximadamente Los Que Traía Y Lo Neo CD También Son Los Que Salieron Como 160 Juegos Neo Yo Pocket Oh My God Y Los Gráficos Que Salen O sea La pantalla Está Muy Bonito Neo Pocket Color Playstation 1 Playstation 2 Playstation Portátil Y Playstation 3 Trae 3 Juegos Castlevania No Manches Wey Kingdom Hearts 1.5 Este Ya está configurado El Rpcs 3 Ah Pc Si El Rpcs 3 Bueno Supervision También trae Este no lo conozco La verdad Y ya Son todos los que hay Hasta el Playstation 3 Es el más potente Y la PSP También Que buena onda Trae Y bueno Son todos los juegos Que tiene Los controles Bueno La verdad Los controles Pues si Están Medio Medio Sensibles Demasiado Sensibles Pero para jugar Así En general Está bien Y tiene bastantes Juegos Vamos a necesitar Varios videos Para irlo viendo Más a detalle Porque es el El discurso De 2 teras Entonces Este Estuvimos probando Algunos Que estuvieron bien Y todo El Naomi Me faltó Yo quería probar Este Ah Playstation Mira Trae Playstation 2 Vamos a ver Trae ¿Cuál estará bueno De estos? Es que El 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 3 No lo pruebo Porque Todavía no le cambio La tarjeta gráfica Tengo la GTX 1050 Entonces El God of War A ver Que te corre El God of War Es del Playstation 2 Este No le quiero cambiar Digo No le cambio La tarjeta gráfica Cambiando la tarjeta gráfica Probamos Los de PC 3 Porque Ahí si Se necesita Un poquito Más pesado Bien Este Va bien New Game Ah No funciona El No funciona El control We No funciona El control Necesito Configurarlo Entonces Control Settings Como era Como era Para Este Creo que Esto no lo debo poner Debe estar Sin default No Aquí No Asisten Options A ver Vamos a ver Autoconfigure Controllers Aquí Lo podemos dejar Que si Eh A ver Si lo podemos Que si Que pasa Vamos a ver Si jala Es cuestión De que Ahí está Ya jalo Si le hacen Autoconfigure Controllers Ya funciona Vamos en giro Normal Perfecto No funciona Perfecto Sin delay Ni nada La verdad Está muy bien Perfecto Señores Funciona Todo perfectamente Bien Y vibra El control Vibran los controles Aquí si funciona Muy bien El control La verdad Está Está bien Está muy sensible De repente El D-pad Pero Presiona Con este Con este Agarro Los autobotos Bueno Listo Vámonos Vamos a salirnos Bueno Pues que les puedo decir Más Que ya lo que ya vieron Con este disco De JM Mis amigos de JM Global Store Muchísimas gracias Por haberme mandado Este discaso De 2 terabytes Tiene Muchos Muchísimos Juegos Mi veredicto Vale la pena Comprarlo Hay un barato Más barato De 500 gigas Si quieren No gastar tanto Ahorita vamos a ver Cuanto salen Estos El de 2 terabytes Y Aparte que traía Este control Negro Y traía Este control Blanco Entonces Pues muy buenos La verdad Están decentes Los controles No O sea Obviamente No se comparan Con el Con el Late V2 Pro Que tengo aquí Digo porque Este vale mil pesos Yo creo que Lo que cuesta Todo el sistema Este Pero Si se puede Jugar con ellos Ya estuvimos viendo Pude jugar God of War Pude jugar Mario Kart El Mario Kart Del Gamecube El Mario de Wii Mario Kart Wii Etc Y bueno Vamos a ver ahora En la tienda Para que vean Como está la onda Bueno Aquí estamos En la página De Aliexpress De JM Direct Store Este aquí Aparece uno De 685 pesos Pero es el paquete Este paquete Es de 500 gigabytes Con 63 mil juegos El de 2 terabytes Cuesta 1868 ahorita Tiene el 35% De descuento Este que me mandaron A mi Que trae dos controles Y trae este El adaptador Y el disco duro 2 terabytes También Este es más o menos 2200 cuesta Pero pues la verdad O sea Trae los dos controles Ya si quieres Nada más El puro Este disco duro Este Te cuesta 1868 El de El de 2 terabytes Y el de 500 gigabytes Con el que puedes Este probar Te cuesta 685 pesos Vale la pena Probar con este Y si te gusta Pues ya puedes pedir el otro O si no Pedir de una vez Este Este vale 857 El de 500 gigas Con dos controles Como el que Que mandaron a mi Igualito 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 Nada más Que de 500 gigas Lo único Es que tiene menos juegos Pero trae 60 Dice ahí Que trae Aquí dice Trae 60 Más de 60 Emuladores De consolas Trae más de 60 Emuladores Con ese va a tener Diversión Para Entrar para arriba Y el otro Paquete Este es de 500 Y luego El de 2 terabytes Que es este Y el otro Va a abrir Los controles Tres diferentes controles Ya depende del precio A 2300 pesos Por ejemplo Porque tienes Una enormidad De juegos Tienes 100 mil juegos Entonces Prácticamente Pues Yo lo evalué Me lo mandaron Gracias a Mis amigos de JM Direct Store Y Si vale la pena O sea Si cumple lo que Lo que dice ahí Lo conectas Y puedes jugar Sin problemas de configuración Este Obviamente Nos falta ver Muchos 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 juegos más Y te digo Puedes empezar Desde 685 pesos Este la verdad Vale la pena Ya nomás Pones tu control Y si quieres controles Pues agarras este De 857 Y te dan dos controles Como los que me dieron a mí Pero vale la pena La verdad Porque te ahorras El tiempo De estar descargando Todos los juegos Estás hablando De 60 mil juegos Este de 500 gigas Trae Este trae 110 mil Verdad Pero el otro Trae 63 mil juegos De 500 gigas A ver Si les voy a decir Que si me mandan ese Para ver Que es lo que trae Exactamente Que emuladores No creo que traiga De PlayStation 3 Porque eso Ocupa mucho espacio Posiblemente traiga De Wii Y todo eso Pero me supongo Que se basa más En las consolas Más antiguas Pero es igual O sea Ya depende Ya depende De tu presupuesto Es lo que puedes Elegir Entonces Espero que te haya gustado Este video Cualquier cosa Comentario Sugerencia Ahí déjalo En la sección De comentarios La caja Donde viene Y este es el disco duro Como Como lo vimos Hace rato Y bueno Pues ya no tengo Nada más que decir El Retrobat Pues es muy fácil De usar Y ya viene Todo configurado Entonces pues Lo recomiendo La verdad Me gustó bastante Les voy a pedir Más productos Para seguir evaluando Más productos De JM Global Store Gracias a Eva De JM Global Store Por haberme enviado Este producto Que está La verdad Bastante Bastante bien Por el precio Está muy bien Y pues trae bastantes cosas Trae controles Dos controles Y trae los juegos Y ya nomás Lo conectas A tu computadora Y lo puedes usar Me falta probar Si funciona en Mac Se dice que si funciona En Mac Y en Linux Me supongo Que el Retrobat No va a funcionar Pero si en Mac Instalas El Batocera Por ejemplo Ya te va a agarrar Todos los juegos Ya no tienes que descargarlos Por ejemplo Que esa es la ventaja Que ya traes aquí Tu disco duro De dos teras Es de dos teras Recuerden este Por ejemplo Anda arriba de dos mil pesos Pero es de dos teras Entonces este Está bastante bien La verdad El precio Por lo que te Te incluye Porque si van a Amazon El puro disco De dos terabytes Anda como en Mil pesos Mil doscientos Y es Toshiba O sea No es cualquier marca Los Toshibas Andan como en Mil Mil quinientos Mil cien Mil doscientos Entonces Pues realmente Vale la pena Porque te incluye Los controles Y realmente Están jugando Casi lo que cuesta El disco duro Y los juegos Y el servicio De haberte configurado Retrobat Y de haber recopilado Todos los juegos Este Por ese lado Me parece bien Me parece bien Esta empresa Que está Pues prácticamente Ayudando a A Conservar Los juegos Consolas retro Que ya no se venden Pues si te das cuenta No trae nada de Switch Ni de ninguna consola Nueva Este que está todavía A la venta Porque eso si está Penado Más que nada Para preservación De los juegos Retro Y las consolas retro Que Llenaron nuestra infancia De felicidad Parezco Suena como anuncio Bueno Mi nombre es Alfonso Gracias Por haber visto este video Es porque te haya gustado Cualquier cosa Déjala en los comentarios Y próximamente Estaré publicando Más videos Detallados De este De este disco duro Y todos los sistemas Que trae Todas las consolas Porque si trae bastantes Entonces hay que ir haciendo más Y bueno Gracias Nos vemos Antes de terminar Quisiera agradecer A Caleb Chávez Muchas gracias Por ser sponsor Del canal Es mi primer sponsor Estoy muy feliz Y espero que Bueno Sigan con su apoyo Hasta ahorita Como me han estado apoyando Muchas gracias Y nos vemos El próximo video Gracias Caleb Chávez Por ser sponsor del canal Por ser ponchilever Porque ya puse En la encuesta Hiciendo encuesta Aquí en el canal A ver que nombre Le poníamos Al grupo De sponsors Y todos dijeron Que ponchilever Es la mayoría Entonces bueno Se queda como ponchilever Muchas gracias A Caleb Chávez Por ser ponchilever Por ser sponsor del canal Nos vemos Deja tu like Y sígueme en redes sociales 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 ¡Gracias!